Todos los enamorados como yo, vamos a ver la sabrosa el tema que nos dicen y se titula La única, sonido, la conga, amor sobrenatural Escucha lo que dice La conga, la conga, la conga Ahí va para Ismael y su banda Todas las cosas hermosas del mundo Aquí en mi corazón has sido, eres y serás por su ¿Cómo se llama la canción? La única, la conga Mi amiga, mi amante, mi fuente excitante, mi manantial Oye lo que dice Para el cachorro y el borrego Lleva el borrego de Prados y el cachorro Allá, la que Oye lo que dice Lleva Michelle Y para Samantha Eres la única que amo Te quiero, te sueño, te extraño Te amo Oye lo que dice La vida no es igual si no es más a mi lado La única, la única que es lo que se puede Con amor para Alexa Con amor para Alexa Para Alexa Chávez De parte de la acción De Prados y Cate Ya no es igual si no es más a mi lado Para el famoso Fresa Su compadre Chupes Toda la banda de antaño En todo Donde quiera que se encuentre Allá Oye lo que dice Se llama la única Allá De todas las cosas del mundo Para mí tú es la principal Y ahí llegaron los jarochos Para tu vida me crema Para los jarochos Allá en Veracruz Oye lo que dice Saludo para el morrer Y la banda de la banda Mi mejor amiga, mi amante Mi compañera idea ¿Cómo dice? Tú la primera Para el rayo ¿Cómo dice su chamarra del rayo? Del gallina y el caballo La compañera idea Sabor de orquesta El gallina El perico Que qué Oye lo que dice Amor sobrenatural Amor sobrenatural El chupes Los activos Los conejos El quemado El mancha El pulques El chupes El chupes Y el matas ¿Cómo dice? No soy metafísico Pero puedo sentir Que este amor Es Amor sobrenatural Para Nancy Para Nancy Con mucho amor Aunque se enoje Samanta De mar de changa Aira Comida de losario Echala otro pedazo Y no para atrás Que bonita canción Para Estrella Vámonos Oye lo que dice Vives La principal De todas las cosas Del mundo Para estar Ya llegó Estrella Tan joven y bella Vámonos Mi emblema La que soñé Mi compañera Eres la única Que amo Se llama la única Te quiero Te sueño Te extraño ¿Y qué? Te amo La vida no es igual Si no Para mi Chimojo Paola Pancho Chucho Pati Lleva la banda Cuervos Lleva la banda Los cuervos Tania Chimojo Paola Pancho Y Chucho Para Pati Te quiero Te sueño Te extraño ¿Y qué? Te amo Para el Loro Esperado Salvorada Uno Abrazo Solo por el Calabozo Como tatuaje Que tiene tu amor sagrado Solo por el Calabozo Que suerte tenerte Te quiero Amor Te amo Como dice Sabor de Orquesta La Compe La Compe La Compe La Compe Para Ángela Y su Angelito Amor Hasta la Muerte Allá Dice No te trajo Una manta Porque no la pude hacer Te traje a tu Dejada Regina Pa que la viense a conocer Su tío Ricardo De todas las cosas del mundo Para mí tú eres la principal ¿Qué cosa? Razón de mi vida Mi emblema La que soñé mi compañera Eres la única que amo Para Iván Para Iván Ya llegó Iván Club de Buenos Aires Ahí está bailando mi niña Daniela La reina de la noche Allá La primera Dice un amor pintado de mil colores Para salvar ¿Quién es el amor de mis amores? Mi compañera ideal ¿Quién es el amor de mis amores? ¿Quién es el amor de mis amores? Mi manera de ser Quiero que no te extraño Allá Yo empezaré en el papel De amor porque es un reumano ¿Cómo dices? Yo soy metafísico Pero puedo sentir que este amor Para los generales el sabor El chaleco El ñobas El alito El pepino El coñas Willy Ya llegó el sonido talento antillano PIN 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 LA CO Allá ¿Cómo dices? La gente de Antilapa Guerrero Central de la Cumbia Pobrecías travieso Para Alex Y Cesnoza Gris Sonido Tóficas 6-4 Y Bona Dice Pedro Manda un saludo para el Roger Asti Lesslie el Pollo Para Blanca La mini Zapalapa ¿Cómo dices? ¿Te quiero? Te quiero, te amo y te extraño Voy a dedicar este tema para Ari De parte de Edgar Amor Conguero Amor Sobrenatural Sabroso La primera Llega Mitchell Y Samantha Mi mejor amiga, mi amante Mi compañera ideal Llega Mitchell 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 Llega Mitchell